Hola, estamos aquí celebrando las fiestas patrias en la Escuela Villa San Miguel. ¿Qué mensaje le va a hacer para toda la comunidad escolar? Bueno, mira, espero y deseo para toda la comunidad escolar Villa San Miguel que se cuiden, que lo pasen bien, que festejen y que no olviden nuestros valores patrios que es lo que celebramos en esta oportunidad. Les deseo un feliz 18 de septiembre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.